Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y en el episodio anterior ya hemos enfrentado a Bolvan, y si, me costaron 5 intentos para vencer a Bolvan y se nota que este es un jefe es duro, casi tanto como Endor y Baruda, especialmente Endor. Resulta que el aliento petrificador no hace daño, sino que lo convierte en piedra a Bomberman por un periodo de tiempo. Y ahora nos vamos a Amazon. He notado que cada vez que Bomberman intenta respetar a la princesa Emilia, en determinadas ocasiones pasa algo, enfrentamientos contra jefes y contra Nitros. Después de todo Nitros es el que se encarga de llevarse lejos a la princesa Emilia. Mientras Bomberman lucha contra algún jefe del planeta, contra el jefe de turno. Y ahora nos vamos a Amazon. No Amazon, sino Amazon. Y ahora sí, vamos al área 1, que es la jungla de Lowy. Y hay 4 niveles que vamos a comenzar. Y comenzamos. La estrella Amazon tiene muchos lugares, tiene muchos lugares altos. Lowy vive aquí. Él será de mucha ayuda. Él es de mucha ayuda. Pipip. Aquí les presentamos a Lowy. Es Lowy. Vamos a montarlo. Lowy. Ok. Mucho gusto. Y aquí tenemos el primer nivel con Lowy. Lowy puede patear los muros para saltar alto, en plan Super Mario. Ah, ups. Me despide, fue un despido. Lowy puede saltar los muros en plan Super Mario, en Super Mario 64. Hay algunos juegos de plataforma que nos llevan a punto, desde el punto A, cuyo objetivo es partir desde el punto A hasta el punto B. Wow. A eso llamo yo un campo de saltos. Los juegos. Lowy, mientras Bomberman está montado en Lowy, no puede tirar bombas ni nada por el estilo. Para vencer a los enemigos, basta con sacrificarles encima en plan Super Mario. Ah, fallé. Listo. No estaba seguro. No estaba seguro, sí que pudiera vencerlo en espacios pequeños, pero se ha demostrado que es todo lo contrario. Y si, este canguro con mezcla de conejo y canguro, puede saltar tan alto, más alto que Bomberman, pues, puede saltar semejantes alturas. Así como Mario. Bueno, no tanto como Mario. Pero sí puede saltar a grandes alturas. Hay juegos de plataforma que no, que hay algunos otros que no, cuyo objetivo no es partir del punto A al punto B, sino completar algunas misiones y todo eso para conseguir algunos objetos que vamos a recolectar. Como Super Mario 64, como Super Mario 64, que el objetivo son las estrellas. Recuerde todas las estrellas que pueda y las que necesite para poder ir a acceder a nuevos lugares. Lo del Wild Jump, no me quedo, no me quedo, aún no, aún no soy perú pulido con este Wild Jump, al fin me pude vencer a esa Tortuga. puede saltarle encima, voy a acabar con esta tortuga, eso es pura coincidencia que haya que presionar estas tortugas con el salto, no es lo mismo que hacía Mario en sus juegos listo, sentamos y bueno tengo que calcular para llegar a... si efectivamente listos o no allá vamos aunque fue muy arriesgado de mi parte esto estuvo cerca, casi me choco con toda esta tortuga esto me va a hacer más difícil poder subir y no alcanzo a ese paso voy a terminar acabando los días creo que no alcanza, como que me equivoco vamos aún no manejo muy bien ese wall jump aunque no estoy seguro si... si Lois será capaz de saltar listo, ahora si ya tenemos que hacer rápido, hacerlo rápido ah, me quedo que dirección y ahora si, llegamos ah, no alcancé y... toma a eso le llamo yo, rapidez y ahora si, vamos a la puerta si, a partir de aquí ya van a ser más difícil completar el 5 eso está más claro que el agua y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó, no olviden darle un Bomber Like suscribirse si todavía no están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no, compartir el video con sus amigos eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hasta luego